El entrenador de la selección chilena de fútbol, Juan Antonio Pizzi, señaló que todo el plantel está muy comprometido de cara a la última fecha doble de las eliminatorias sudamericanas y que dejarán la vida en el campo para ir al Mundial de Rusia 2018. Nosotros, cada vez que recibimos a los jugadores, notamos en ellos la identificación, las ganas, el deseo. Son conscientes de la responsabilidad que tienen cada vez que vienen aquí a representar a Chile. Y a veces ese catálogo que se le hace a los partidos de vida o muerte, se lo hace... Chile marcha en la sexta posición de las clasificatorias sudamericanas con 23 unidades, listado que lidera Brasil con 37 puntos, ya clasificado, seguido por Uruguay con 27, Colombia con 26 y Perú con 24 unidades, todos en zona de clasificación. En la quinta plaza, posición con derecho a repechaje para enfrentar en marzo a Nueva Zelanda, aparece Argentina con el mismo puntaje de Perú, igualados en la diferencia de goles, pero con menos cantidad de anotaciones que los peruanos. La Roja jugará este jueves en el Estadio Monumental de Santiago ante Ecuador, tras lo cual viajará hasta Sao Paulo para enfrentar el próximo 10 de octubre a Brasil, en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Rusia 2018. Notimex.